En concierto, resuelta, música bacana, para que te espeluques con China Vivian Correa, Montenegro, Vivian Correa Adolfo Camelo, el papallero, el Diego, Barry Mitchell Es la artista de la casa, así me la tiene cara de pata Adolfo Camelo, Adolfo Camelo, Adolfo Camelo, Adolfo Camelo, Ivian Correa Gracias por la atención Ok, la próxima, la próxima tenemos las canciones nuevas Es verdad, es verdad Hay que montar canciones nuevas Hay que montar canciones nuevas Hay que pocotón de canciones nuevas, pero es que yo no me las sé hay que votar en la próxima la próxima En la próxima soltamos la canción de Nevadro, pa. Todo lo que sabe hacer es poco hasta su estilo de caminar. La gente está pidiendo, la gente está pidiendo puro clásico. La gente está pidiendo puro clásico. Pa' lo tuyo es que yo estoy, pa' lo tuyo es que yo estoy. Donde quiera yo voy, solo sígueme, yo te sigo. Dale que así me gusta, atrepida, que esté dispuesta pa' lo que yo quiero. Que lo que yo sea friajoso, me quite lo goloso. Que sea en mí me lo mueva sabroso. Dale que así me gusta, atrepida, que esté dispuesta pa' lo que le pido. Que lo de ella sea pegadoso, me quite lo goloso. Que sea neto y me lo mueva sabroso. Carlos, el Morocho, Pacholito, el Pipeta, Tiki's Night. Las Caballotas y Marcos Ebele. Ella me gusta su meneíto, su meneíto. Ella se sonroja si le bailo o se quita. Pero si no la veo, si no está conmigo. Me tiene tramao esa bandida bonza. Se le va a lo que ha recorrido. Ella es bandida, no te preocupes que aquí está tu bandido. No te preocupes que aquí, pa' donde quiera yo voy. Y yo lo explíeme que yo te soy. Que así me gusta, atrepida, que esté dispuesta pa' lo que tenga que hablar. Que lo de ella sea pegadoso, me quite lo goloso. Prima, DJ Waddy. Pony, la entera pa' y licencia, licencia. No jodalo, a este castillo. Hoy sí voy pa' allá. Aquí, solo diga que no sale de tu mente El que persevera, cansa, ok El que sabe, el que sabe soy yo El de Chita, el que tiene usted No sé qué, quien me gusta me trae y me tiene loco No sé qué, el que quiero más y quiero más Dame más, suba el cielo cuando te toco No sé qué, el que me gusta me trae y me tiene loco No sé qué, el que quiero más Dame más, suba el cielo cuando te toco Al caer la noche, el que me gusta me trae y me tiene loco No sé qué, quien me gusta me trae y me tiene loco Dame más, suba el cielo cuando te toco No sé qué, el que quiero más Dame más, suba el cielo cuando te toco El de Chita, el que sabe, el que sabe soy yo El de Chita, el que tiene usted No sé qué, el que quiero más y quiero más Dame más, suba el cielo cuando te toco No sé qué, el que quiero más Dame más, suba el cielo cuando te toco No sé qué, el que me gusta me trae y me tiene loco Lo único que yo sé es que quiero más Dame más Dame más Dame más